Sé que os va a costar creerlo, pero en el año 2019 las parejas del mismo género que van a registrar a sus hijas e hijos en el Ayuntamiento de Logroño no pueden hacerlo correctamente. Considero inaceptable la discriminación para las parejas homosexuales en pleno siglo XXI y más en un tema tan sensible como es escribir a un hijo. Os presento a Edel y a Maya que han sufrido esa discriminación a la hora de escribir a su hija. Nosotras cuando nació la pequeña fuimos a escribirla en el padrón del Ayuntamiento y nos encontramos con que nos dijeron que no podíamos aparecer dos madres o dos padres y a día de hoy la niña aparece como solo una madre. No nos dejaron poner a las dos. Esto no puede ser así y de hecho me comprometo a cambiarlo y desde el partido riojano vamos a exigir en el próximo pleno que esta absurda discriminación que hace el Ayuntamiento de Logroño a los padres o madres que son del mismo género desaparezca de forma absolutamente inmediata y que tanto parejas homosexuales como parejas heterosexuales tengamos los mismos derechos.